Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Gran controversia y fuertes calificativos desencadenó el decreto que en Consejo de Ministros aprobó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, facultando a las Fuerzas Armadas de Honduras la coordinación y desarrollo del Plan Agrícola Nacional para los próximos cinco años. La iniciativa del Poder Ejecutivo ordenó transferir de inicio 66 millones de lempiras antes del cierre del periodo fiscal de un presupuesto total de 4 mil millones de lempiras. Las reacciones cimbraron prácticamente a todo el arco político nacional, cámaras de comercio, gremios de productores, industriales, organismos de derechos humanos y asociaciones campesinas, entre otros. El decreto en Consejo de Ministros PCM 052-2019 crea el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras con el cual la milicia recibirá 4 mil millones de lempiras para ejecutar entre el 2019 y el año 2025. Dichos recursos otorgados a la Secretaría de Defensa Nacional para que a su vez los transfiera a favor de las Fuerzas Armadas. En apoyo a la directriz ejecutiva, el Estado Mayor Conjunto dio vida al Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras a cargo del capitán de Navío, Adán del Cid Flores. Del Cid Flores, en sus primeras declaraciones, aseguró que la entidad armada está lista y únicamente a la espera de que la Secretaría de Finanzas haga el primer desembolso de dichos fondos. Postura que la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, PENAC, por medio de su presidenta, Anabel Gallardo, lo comparten. Quien debe ejecutar y administrar un proyecto agrícola nacional debería ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sostuvo Gallardo. La organización Villa Campesina, por su parte, expresó su desacuerdo que las Fuerzas Armadas administran recursos para el agro, pues para eso existe el Instituto Nacional Agrario, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, entre otras. El sector empresarial señala que la acción ejecutiva crea muchas preguntas en vez de invertir semejantes sumas en universidades agrícolas u organizaciones afines al sector. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, aclaró que el manejo de proyectos agrícolas a cargo de la milicia hondureña se orienta a un conjunto inicial de 25 cooperativas y asociaciones campesinas de todo el país que respaldaron este modelo. El grupo de base está formado por aquellas organizaciones que cuentan con 10, 15 o 20 productores que recibirán una inversión directa en áreas productivas de hasta 5 hectáreas. Ellos se presentaron en las Fuerzas Armadas solicitándoles el apoyo y lo que se sacó en el PCM va orientado a cooperativas y asociaciones campesinas a nivel nacional a Coto Guevara. La exrectora universitaria Julieta Castellanos señaló que es un irrespeto a la institucionalidad que la milicia maneje fondos agrícolas cuando sus fines son otros, mientras el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, advierte que los militares no deben dejarse utilizar con fines políticos. Es un desplome de la institucionalidad civil porque es un área que debe desarrollar la Secretaría de Agricultura y otras instancias que tienen que involucrarse en el desarrollo agrícola, señaló Castellanos. En campo político, el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional, Jorge Lobo, dijo que lo actuado es una broma y exhortó a la milicia a seguir operando en temas de seguridad. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es jueves 7 de noviembre. Es un gusto saludarles. Recuerden, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 100.5 en el litoral atlántico, la 90.3 en Choluteca y 90.5 en la zona central del país. En tema de Agricultura Nacional y las Fuerzas Armadas, esta designación que ha hecho el Poder Ejecutivo, el presidente y el Consejo de Ministros, para que los militares manejen 4 mil millones de lempiras para la producción de granos y el sector agrícola del país. Voy a saludar a mis invitados. Está Wendy Cruz, que es de la vía campesina. Wendy, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Don Alexander Hernández, de la FENASH. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Está el coronel y capitán de navío, don Adán del CID Flores, que es el jefe del Programa de Desarrollo Agrícola. Muchas gracias. Coronel, bienvenido. Gracias. Está también Miguel Briseño, que es su jefe técnico del programa, jefe del programa de Agricultura. Ingeniero. Buen día, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y está conmigo también don Ramón Navarro, de la FENASH. Don Ramón, buenos días. Buenos días, licenciado. Y el exministro de Defensa y precandidato liberal, el abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, Ramón, y buenos días a todos. Gracias. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Abogado. Bien. El coronel va a manejar este programa de desarrollo agrícola. El coronel Adán del CID Flores. Wendy, ¿qué piensa la vía campesina? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias realmente por darnos el espacio. Y bueno, yo creo que también es importante tomar la visión de las mujeres, ¿verdad? Del área rural. Le quiero decir que, bueno, desde la vía campesina, para nosotros realmente ha sido una sorpresa seguir sumándole la debilidad institucional a la debilidad institucional agraria en el país. Para nosotros es grave, ya que el campesinado se encuentra en condiciones bastante deplorables en este país. ¿Es grave para ustedes? Si es muy grave, seguir debilitando la institucionalidad agraria del país. La poca institucionalidad que ha quedado en el país. Desde la vía campesina tenemos más de seis años de estar luchando e introduciendo al Congreso Nacional una propuesta de ley de transformación agraria con enfoque de género. Donde ha sido, digamos, no ha habido, ¿verdad?, una anuencia del Congreso Nacional a discutir una problemática nacional. Para nosotros la reforma agraria, como lo dice la Constitución de la República, debe ser un fin, ¿verdad?, para dignificar la vida del campesinado, de los hombres y las mujeres del campo. Ese fin realmente está siendo violentado, ¿verdad?, ese derecho del campesinado. La situación que tenemos es lamentable. En este país somos el 50% de la población, la población rural, y de los cuales el 50% somos las mujeres. Imagínense, tenemos 20 años de no tener un censo agrario en este país. Eso nos dice mucho. Yo creo que las políticas públicas a favor del agro están ausentes. Nosotros le apostamos por una política pública nacional, porque creemos que se debe resolver, se debe atender la problemática del campesinado de Honduras. Sí. Alexander, ¿qué piensa la FENACH? La FENACH y todos los campesinos que están afiliados a la Federación, lo que piensan es que están muy contentos, esperando que el programa entre a cada comunidad, a cada sector donde están ellos, en cada montaña, en cada rincón del país, para empezar ya con el proyecto, y están muy emocionados, muy contentos, y alegres que ya el presidente ha aprobado este proyecto, que fue hecho por nueve organizaciones campesinas. Explíqueme eso, porque dice Wendy que están preocupados, pero ustedes están satisfechos. Nosotros estamos muy satisfechos, no solo satisfechos, estamos muy satisfechos. Lo que pasa es que cada quien maneja cierto tipo de ángulo de pensamiento en estas situaciones. El campesino real no piensa pensamientos políticos. El campesino real piensa quién le va a ayudar, sin importar de dónde viene la ayuda. Bien. Ramón. Muy buenos días a todos y a la teleaudiencia. Por segunda vez nos toca estar en un programa de esta naturaleza para enfocar un tema que es sumamente complejo, y que probablemente no se le está dando el análisis y el estudio correspondiente. Y más que todo se están haciendo enfoques de tipo político y algunas veces de tipo sectario. Los campesinos, vamos a comenzar nuestra participación, queremos orientar a quiénes somos los campesinos históricamente en Honduras. Entonces, voy a comenzar a decirles que efectivamente compartimos, quizás en un 90% lo expresaba por la compañera Wendy, de la vía campesina, porque tenemos la misma percepción de la necesidad de una ley de reforma agraria con equidad de género, totalmente al 100%, y hemos participado en la elaboración de textos, y uno que está durmiendo los sueños de los justos, ahí en el Congreso Nacional desde el 2011. Entonces, pero también hablamos nosotros de una necesidad de emergencia. Para nadie desconocido el fenómeno natural del cambio climático, que echó a perder el 90% de las cosechas de los campesinos y campesinas, por falta de apoyo tecnológico, por no tener sistemas de riego, y por depender solamente de las condiciones climatológicas. Entonces, ¿cuántas son las familias campesinas? Y voy a decir que el campesino está en todos los segmentos de la sociedad hondureña. Y nosotros no venimos acá, como se ha especulado, a defender un ente como las Fueras Armadas, que tiene suficiente capacidad, es una institución de carácter permanente, que no lo venimos nosotros, ni estamos tampoco nosotros en la disposición de darle nuestra tarea, nuestro fin. Alguien dijo, zapatero a sus zapatos, y nosotros estamos en eso, como campesinos. Pero sí tenemos que ser claros y honestos en decir que nuestra problemática ha sido planteada a los diferentes gobiernos, bien lo decía la compañera Wendy. Y desde 1992, venimos nosotros peleando por diferentes formas para producir la tierra, para producir el alimento de nuestra familia. Sin embargo, así brevemente les digo, que fue en el 2008 cuando se empezó a tocar el tema de la producción y básicamente el sector campesino olvidado con una ley que nos limita prácticamente en todo para poder tener el acceso a la tierra y a los medios de producción. Entonces, se emitió, había una mora agraria, una mora agraria significa que había un sinnúmero, y quizá el abogado Aristides ahí lo conoce porque fue parte de este gobierno, de Mel Zelaya, cuando se creó el decreto 18-2008. Un paliativo, porque ese no resolvía tampoco, era para agilizar un poco la reforma agraria, porque sin tierra tampoco se puede producir. Todavía no hemos aprendido de la hidroponía, como que es la vaina, ¿verdad?, que es la que produce con el agua. Pero ahorita el fenómeno no solamente es tierra, es agua. Y esto no es para polemizar, sino para buscar soluciones y alternativas. De manera de que nosotros sí, porque estamos viviendo en el campo, porque conocemos nuestra realidad día a día, y porque hemos tenido un abandono prácticamente de todos los gobiernos para poder trabajar en serio la problemática agraria, y particularmente la campesina. Entonces, hoy se asustan algunos sectores, porque los campesinos, vamos a decirlo, han sido considerados como parte importante o muy importante para la sobrevivencia de este país con la producción de alimentos. ¿De dónde venimos un montón de gente? Los campesinos han logrado saltar algunos niveles, de manera de que nuestros hijos, ahora tenemos hijos ingenieros, agrónomos, ahora los tenemos de diferentes disciplinas del conocimiento humano, pero nosotros tampoco somos ignorantes en lo que corresponde a la producción. Entonces tenemos que preocuparnos porque ese es nuestro quehacer diario. No venimos a teorizar acá, venimos a hablar de realidades que se pueden comprobar en el sitio, o como dicen los entendidos, insito. Entonces, para nosotros, desde 1962, que nació la NACH y que también acompañada nació la Ley de Reforma Agraria, han habido diferentes etapas. Entonces, que entre ellas han habido intervenciones, voy a decirlo rápido, donde no estuvo funcionando y en 1972 se creó el decreto número 8, el decreto número 8 que entregó tierra masiva a los campesinos, porque era un pleito que se venía. Y entonces, ustedes saben qué gobierno teníamos en 1972. Y yo quiero decirlo paladinamente, históricamente, hay que registrar la historia y no basarnos en su puesto. Ha sido una de las mejores etapas que ha tenido en la aplicación de la reforma agraria. ¿Verdad? Y entonces, hoy estamos en una situación bastante crítica. Bueno, voy a repetir que la única intervención, en 1992, porque se creó la Ley de Reforma Agraria de 1962, pero se echó a perder. Por eso el decreto 8. Pero posteriormente, en ese mismo gobierno, se creó el decreto 170, ley que es la Ley de Reforma Agraria, que en 1992 nos metieron la Contrarreforma Agraria con la Ley de Modernación Agrícola. 1992. Callejas. Entonces, ¿qué pasa? Callejas, correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para entregárselo a quién? A los industriales. Pues cuando empezaron y ahora nos estigmatizan y nos dicen, ¿ustedes vendieron la tierra? No. Había una política de Estado para quitarle la poca tierra que habíamos obtenido los campesinos y se empezó a hacer regalías y hasta emborrachar campesinos, dirigentes, para que pudieran caer en la trampa de vender la tierra que ya teníamos. Nosotros, la ANACH, nació el 29 de septiembre de 1962 y hemos tenido dirigentes con altura y a pesar de nuestro desconocimiento en muchas disciplinas, pero conocemos el agro. Lo poco que hay aquí en la Constitución de la República, el 3... le digo... Bueno, del 344 al 50. Tenemos... Aquí intervino un presidente de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH, Antonio Julín Méndez, que en ese entonces pues era presidente también de la ANACH. Entonces, aquí tenemos constitucionalmente nosotros la reforma agraria. Bueno, pero en resumen, ¿usted está a favor o en contra de esto? Bueno, yo estoy a favor de un programa de emergencia que necesitamos dinamizar la producción campesina. De eso estoy a favor. Bien, dígame, Miguel Briceño, usted es el subjefe técnico de este programa de desarrollo agrícola. ¿Cuál es la idea de los técnicos? Usted es ingeniero agrónomo. Sí, buen día, licenciado, y a todos los panelistas. Definitivamente, lo que ellos han vertido es una realidad, o sea, en el 92 y el 93 cuando empezó la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola, desde ese momento empezó una debacle en el sector agrícola. Eso, para todos los que conocemos y hemos dado seguimiento al sector, sabemos que de ahí empieza a ser desatendido el campo, ¿verdad?, por todos los gobiernos que han pasado. Entonces, los que han sido más afectados siempre son los productores que están en el nivel más bajo, los productores pequeños que son menos de 5 hectáreas, son los que siempre han tenido menos acceso a activos productivos. Como usted sabe, los factores de producción que mencionan los economistas clásicos son tierra, trabajo y capital. Ellos tienen la tierra, ellos tienen, el trabajo es la mano de obra y el capital es el que ha estado fuera de su alcance ya que no han tenido acceso a crédito ni inversión directa del gobierno. Entonces, desde el punto de vista técnico, esto es lo que necesitan los productores, llámese empresas asociativas campesinas, que es un segmento de los productores, pero también hay asociaciones de productores, también hay cajas rurales que se dedican a la parte agrícola, pequeñas asociaciones de ganaderos, asociaciones de regantes, cooperativas agrícolas. Entonces, cualquier agricultor lo que necesita es este medio, los economistas modernos le ponen un cuarto factor que es la parte, la tecnología, ¿verdad?, o el acceso a tecnología y ahí entra la asistencia técnica. Con la ley de modernización del sector agrícola se desapareció el sistema de extensión agrícola, que es el que existía antes, ¿verdad?, y entonces fueron desatendidos. Entonces, el programa, cuando lo formulamos, o sea, que fueron equipos multidisciplinarios, donde participó la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, también estuvo algunas comisiones del ICF, ¿verdad?, de Mi Ambiente, se analizaron estos factores y déjenme decirle que es un programa abierto, o sea, la gente también ha habido tal vez una mala interpretación de que creen que es que ya está para quién va dirigido, no. Dice el programa que son 60 mil productores en un lapso de seis años, entonces, es un programa abierto, ahí van a entrar cualquier persona que cumpla, cualquier grupo, organización que cumpla con los requisitos, van a ser beneficiados, sea que estén a favor o en contra, independientemente, en su momento van a ser beneficiados para poder recibir todos estos activos productivos que ayuden a disminuir pobreza y a contribuir a la seguridad alimentaria. Sí. El exministro de Defensa, el abogado Aristides Mejía Carranza, ¿usted qué piensa, abogado? Mire, yo creo que aquí hay que enfocar esto de dos formas, este es un problema que tiene para mí dos caras, uno es el problema de la agricultura en Honduras y el problema campesino, que como aquí se ha evocado ha tenido diferentes etapas, hay que recordar que la primera ley de reforma agraria la hizo el Partido Liberal en tiempos de vida morales y fue un gran impulso al desarrollo agrícola, al apaciguamiento de los conflictos sociales, etc. La segunda ley la hizo, como lo ha dicho el dirigente de la NACH, el gobierno de Osvaldo López Arellano y creo que esa ley, porque una vez estaba en mi casa Gautama Fonseca, él dijo que él redactó ese decreto, ese decreto, el decreto 8 era, ¿verdad? Esa ley fue importante porque también dio otro impulso y quitó al país del esquema de los conflictos políticos en el área centroamericana porque la presión del campo en El Salvador, en Nicaragua, bueno, más que todo en El Salvador y en Guatemala generaron guerrillas, generaron conflictos sociales. Bueno, eso es lo político. Luego, también aquí lo han dicho, el gobierno de Callejas, el gobierno nacionalista de Callejas, más bien fue contra los campesinos y eliminó con su contrarreforma, si se podría decir, el desarrollo agrícola que se había emprendido por esa ruta. Y el gobierno de Mel Zelaya que también se mencionó, lo que se hizo, no hubo avances en reforma agraria porque ya eso ya estaba estancado por la ley de Callejas, pero lo que sí se hizo es mejorar la titulación de tierras, entregar títulos de propiedad que eso ayudaba a los que ya poseían la tierra. Yo creo que se necesite en el país una cuarta reforma agraria, una cuarta reforma agraria que no vaya contra el sector productivo privado, porque eso es lo que temen los ganaderos y los propietarios de la tierra, pero que ayude efectivamente con una política pública, como lo ha dicho Wendy acá, a que se desarrolle la agricultura y ese sector porque somos uno de los países que tiene más población campesina. fíjense que los países desarrollados tienen un 1% o 2% de campesinos, Estados Unidos que tiene una producción agrícola increíble, lo hace con un 1% de personas y Francia igual, Francia es el país que tiene mejor producción agrícola en Europa y lo hace con un 1 y pico, Japón también, entonces, ¿qué quiere decir? que hay un alto nivel de tecnificación y el otro gran ejemplo es Israel, Israel desarrolló desde hace más de un siglo los kibbutz y tuvo un modelo increíble, ¿saben qué están haciendo los kibbutz ahora? porque ya no se preocupan, como dijo nuestro dirigente de la NASH, Navarro, que yo le tengo mucha cariño a la NASH porque mi padre que trabajó con la Organización Internacional de Trabajo y luego fue ministro de Trabajo y trabajó en el Ministerio de Trabajo en Educación Obrera, ayudó mucho a la educación de las organizaciones campesinas, en mi casa pasaban a cada rato los líderes históricos, Reyes, Julín Méndez, Orellana, Díaz Galeas, todos esos históricos que de aquel tiempo yo los conocí personalmente y cuando vivíamos en el extranjero, vivimos en Suiza, ya llegaban porque iban con lo de la OIT o en Costa Rica, me tocó varias veces ceder mi cuarto y mi cama para que se quedara en mi cuarto hospedado algunos de los líderes campesinos, yo hablaba con ellos. Entonces yo tengo mucha simpatía por este sector porque es un sector fundamental y crucial para el desarrollo del país. Esa cuarta reforma que yo como político propondría es la tecnificación, es lograr la productividad mayor. Acuérdense que un país y uno de los grandes ejemplos es Israel. Israel es un desierto prácticamente. Israel y yo conocí también al que inventó el científico judío que estuvo en mi casa que inventó el riego por goteo y Israel ha logrado en el espacio más reducido producir la mayor cantidad de tomates por ejemplo. Entonces toda esa capacidad debe de desarrollarse en Honduras y como digo vuelvo al caso de Israel en los kibbutz ahora sabe que están haciendo los hijos que como usted dijo su hijo Navarro es ingeniero Crisazo no sé están justamente haciendo eso ahora ellos en los kibbutz se dedican a hacer todo el desarrollo de la informática están en otras cuestiones de tecnología que ya no tienen que ver con agricultura porque eso lo hacen con máquinas así debemos de aspirar a hacer en Honduras pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo por otro lado y aquí voy al otro tema como ministro de defensa fui nombrado ministro de defensa en 2006 y terminé en enero de 2009 porque me relevaron del cargo el mismo presidente Zelaya me relevó como se dice en términos militares y ahí conocí de cerca a del CID que para entonces era y también Raúl que andábamos en varias misiones y nos relacionamos estrechamente con las fuerzas armadas él era en ese tiempo mayor con un gran éxito ¿por qué? porque cuando uno está en el gobierno uno debe apuntarle al éxito de las cosas y la institución más organizada más disciplinada es la fuerza armada por eso constantemente se necesita en apoyo a otras instituciones que las fuerzas armadas acudan pero la constitución dice y aquí es donde voy a la discrepancia con lo que está haciendo este gobierno la institución debe servir de apoyo no de sustitución y eso yo lo tuve bien claro porque la institucionalidad fracasada no se puede eliminar es decir todas las instituciones que no están funcionando y que están degradadas en el sector agrícola hay que repotenciarlas hay que arreglarlas ¿qué es lo que se está haciendo con la policía? vaya la policía entró en una crisis bárbara ¿verdad? tomemos ese ejemplo vino la policía estaba infiltrada por el crimen había un desorden total entonces ¿qué se hizo? las fuerzas armadas ayudó con la policía militar mientras se restablecía esa institución allá por cierto pusieron un militar que es que trabajó de cerca conmigo también que es el general Julián Pacheco y Julián Pacheco ha reorganizado la policía nadie puede negar eso hasta los de la oposición tenemos que admitir que la policía fue reorganizada y que está funcionando mejor que ya no se ven los escándalos de antes que está siendo depurada hay sus problemas siempre pero ha habido un trabajo lo mismo se podría hacer en el campo agrícola no se trata de sustituir de destruir la SAC ni nada de eso las fuerzas armadas también tienen un problema las fuerzas armadas no son deliberantes son obedientes si se les da una orden ellos la van a cumplir el capitán de navío aquí tiene esa misión ahora tuvo que votar como se llama para remar el remo y ahora va a agarrar una pala el pobre porque tiene que hacer un cambio en su función y tienen la habilidad de hacerlo pero eso no es lo propio de una política pública la política pública debe ser si las fuerzas armadas y eso es lo que quisiera que le aclarara van a ser un auxilio temporal es como lo de la policía militar la policía militar debe desaparecer una vez que la policía nacional pueda retomar su función que está asignada en la constitución y su función natural porque lo natural de las fuerzas armadas y aquí termino esta parte no es servir ni de policía ni agricultor ni nada ni tampoco de cuestión electoral en todas esas funciones pueden ayudar y está en la constitución pero no puede ser sustituido porque la policía porque el ejército su misión es otra y esa misión contrariamente y sobre los que hemos estado adentro sabemos contrariamente a lo que piensa la gente ah si manden a a traer soldados que no pasan haciendo nada mentira donde más se trabaja es en las fuerzas armadas ahí se levantan a las cuatro y pico de la mañana y todo el día están en adiestramiento porque hay que mantener la proficiencia de las fuerzas armadas para que sirva para todas las misiones que tienen ese adiestramiento no puede ser incumplido no se puede distraer de ese adiestramiento cuando a mi como ministro me dijeron dos cosas una vez el que era alcalde de la ciudad Ricardo Álvarez me dijo tenía un problema con la basura y dijeron ah que los soldados pasen a recoger basura yo dije no los soldados no están formados por eso y los oficiales tampoco y los oficiales son profesionales tienen 30 años de estudios ahora tienen otras carreras aparte de la militar y como van a ir a recoger basura que creen ellos que son es como que le digamos al gremio médico van a recoger basura ¿me entiendes? es lo mismo entonces también hay otro hubo otro problema cuando se cayó el avión en Toncontín y yo creo que tanto los ministros como los oficiales deben de tener personalidad cuando y saber en lo que están porque yo defendía que las cosas funcionaran pero no a expensas de la institución porque era una institución que yo era responsable de llevarla adelante también cuando cayó el avión en Toncontín vino Mel Zelaya el presidente Zelaya y me dijo tenés que con las fuerzas armadas armar un aeropuerto en Palmerola en 60 días y eso no es posible no es posible y además como las fuerzas armadas no están preparadas para eso y se enojó conmigo ahí nomás le puse la renuncia Raúl sabe bien después no quiso aceptarle y me llamó y todo pero le puse la renuncia yo no voy a cumplir esa orden porque esa orden no se puede entonces yo quisiera saber si esa orden uno es factible quiero saber cinco cosas hay una que no me la va a poder contestar el capitán de navío del CID pero la voy a lanzar de todas maneras uno como van a hacer que es la participación de ustedes porque si ustedes van a tercerizar el trabajo llamar a otras compañías para que lo hagan eso lo pudo haber hecho el estado a través de cualquier otra institución y a quienes le van a tercerizar es que porque este este gobierno es altamente sospechosa de corrupción en todas las cosas que hace y entonces es que van a tercerizar a compañías de ellos esa es la segunda pregunta cómo van a hacer va a haber licitaciones va a haber esto quién va a hacer ese trabajo qué grado de implicación va a tener las fuerzas armadas a expensas de su adiestramiento y de su función principal es la cuarta pregunta tercera perdón y la cuarta es cómo ha pensado el coronel del CID de cuya capacidad no dudo y yo sé que él es el que está al mando de esa misión en el en el C10 cómo va a ser él para cumplir con esa misión qué ha pensado realmente él como estrategia y la quinta la lanzo al público la quinta es qué es lo que persigue Juan Orlando con esto si Juan Orlando ya ha metido las manos en las fuerzas armadas y las quiere politizar y le ha quitado un montón de cosas a las fuerzas armadas y está haciendo un relajo con las promociones para poner gente totalmente adicta y afín a él está creando otro problema dentro de las fuerzas armadas sí o no esa es una pregunta que es del ámbito político que no se la puedo pasar al capitán de Navío yo estoy realmente pensando de forma inquisitiva en eso porque todos sabemos que Juan Orlando está debilitado y lo que busca él políticamente es sostenerse a costa de lo que sea y puede entregar lo que sea en este país con tal de él mantenerse y llegar a su propiedad objetivo que ya no son los objetivos del estado son los objetivos de él bien ahora va a hablar el coronel Adán del Cid Flores él está a cargo de este programa de desarrollo agrícola que ha determinado en consejo de ministros se determinó esto todos los ministros y el presidente Juan Orlando la gente en la calle aquí vamos a ir a lo que dije la gente que Juan Orlando se quiere mantener estos dos años en el poder dándole a los militares estos cuatro mil millones para este programa agrícola que esos cuatro mil millones se los van a repartir los altos oficiales es lo que anda diciendo el pueblo aquí no nos engañemos y que después les van a dar salud de educación ya tuviéramos de usted por años que los van a poner a rescatar la ENE y el SANA coronel del Cid que le podemos decir a la población que es lo que ustedes cuando ya recibieron la orden han visualizado y como van a salir adelante con ello y todo también lo que han dicho aquí todos los panelistas bueno precisamente antes que nada pues miro que hay alguna falta de información por la población de manera general pero no me extraña pues conocer algunos que desconocen esta situación porque este programa fue abierto desde su planteamiento inicial se llamaron a diferentes sectores a todos se le llamaron para que fueran ahí a participar en lo que fue la elaboración y la formulación del programa la muestra de ello tenemos pues aquí las bitácoras que nosotros llamamos donde están donde se recababan las firmas de cada uno quien participó en cada en cada una de las reuniones para el caso en la reunión inicial como usted puede ver aquí aquí hablamos que estaba Miguel García Payet Mariano Valladares Benjamín Vázquez Daniel Durón Hilario Espinosa entre otros ellos para que se reunieron usted aquí puede ver que ellos estaban dice determinar el acompañamiento del gremio obrero y campesino de Honduras para apoyar el programa ¿qué fue lo que aquí se hizo? pues se convocó a todos para conocer sus necesidades una planificación que se ha desarrollado que no salió de la noche a la mañana aquí podemos ver ahí ahí se les pasó a estudios lo que es un cronograma como se formuló creo que lo van a poner en pantalla para que miremos ahí hablamos de lo que es la fase número uno que fue la formulación y esto se inició precisamente el primero de noviembre del 2018 y se concretó el 6 de junio del 2019 aquí podemos ver específicamente qué se trató y qué se hizo en cada una de estas fases donde se llamó a todos los sectores involucrados aquí se pues se conoció cuáles son las necesidades para determinar que lo que aquí estamos viendo que es un estudio ampliamente que se ha platicado se fue también a visitar el terreno porque no solamente lo que nos expresan o lo que nos van a decir lo que nos van a contar es lo que nosotros no podemos decir sino que en este en su momento se visitaron nueve departamentos en donde se se conoció la problemática precisamente del campesino más pobre que es para donde va desarrollado este proyecto y como bien lo dijo nuestro ex señor ministro que le tengo mucho aprecio como él lo dijo anteriormente pues en su gestión con el licenciado Raúl Valladares allá estuvimos en la mosquita lo transportamos en unas embarcaciones porque andaba en una actividad similar a esta que en ese momento le llamaban el C9 que fue el comando para apoyo al bosque y la naturaleza todo un éxito señor ministro y yo sinceramente en lo personal le estoy altamente agradecido al igual que las fuerzas armadas en aquel momento se planteó pequeño y mire que hasta el momento de hoy sigue en vida y gracias a su gestión ahí entonces estamos viendo pues que esto se hizo ahí se convocó a todos y cada uno de ellos se llevó se hizo todas las inspecciones después se llamaron a las secretarías técnicas también estuvieron con nosotros ahí entonces si miramos aquí el documento nos viene plasmando quienes participaron aquí tenemos lo que es la Secretaría de Coordinación General del Gobierno la Secretaría de Defensa que llevó más que todo cuál es una de nuestras fortalezas que usted claramente la definió altamente disciplinados para la organización básicamente la ejecución del proceso administrativo que si lo miramos a través de la historia y lo miramos yo en las diferentes carreras universitarias que he cursado y también en las aulas que he pisado como docente en nuestra Universidad Nacional Autónoma en donde tengo una experiencia de 17 años fui premiado en el año 2000 ahí pues también miramos de que si la administración los precursores son específicamente los militares en el mundo y con apoyo de lo que son la iglesia también tenemos la Secretaría de Agricultura y Ganadería el Instituto Nacional Agrario entre otros entonces aquí hubo involucramiento completo de la sociedad quienes no participaron los que no quisieron cuando usted hace una fiesta usted invita que vaya a todo mundo pero no todos van ahí algunos llegaron que hablaron por teléfono en sus momentos que no podían ir pero que querían que fueran a reunirse tras los bastidores en otro lado y no es la intención pero como lo explicó el ingeniero Briseño este es un programa que está completamente abierto ¿verdad? nos estaba diciendo Wendy por ahí que las mujeres pues básicamente lo que dice están siendo olvidadas y hablábamos antes ahí yo le digo este documento tiene unas líneas estratégicas y una de sus líneas estratégicas es la inclusión de la mujer y lo que es la equidad de género esto no tiene ningún sesgo político no tiene nada de ningún color ni verde, amarillo ni rojo aquí podemos ver de que precisamente Wendy tenemos nosotros bueno ahí está en pantalla tenemos cómo se desarrolló la formulación de este programa tenemos que inicialmente en la subfase 1 que todo lo que miramos amarillo en la fase 1 lo que se inició desde el 1 de noviembre del 18 hasta el 6 de junio del 2019 reuniones con representantes del sector campesino ahí tenemos lo que les hemos mostrado los documentos donde han sido convocados y están todos pues que han ido y ahí que hicimos identificar cuáles son los problemas básicamente eso es lo que tiene que atender cuáles son las necesidades que están en el campo que muy atinadamente el señor ex ministro lo ha dicho que hay que integrar lo que es la tecnología y estamos viendo esas debilidades usted está diciendo que hay algunos que se sienten con algún temor como empresarios del agro ¿por qué? porque el campesino está compitiendo con desventajas y eso es donde nosotros estamos viendo para fortalecerlo llevar a cabo esa tecnología para ellos establecer cuáles son las causas y sus causas de esos problemas es un análisis que se hizo con los técnicos de todas las secretarías aquí no se trabajó solo definir cuáles son las líneas de acción estratégica y para ello pues se formularon esas líneas de acción estratégica y a ellos se llegó a la conclusión de que hay que integrar lo principal lo que estamos viendo aquí Wendy es la integración integración entre instituciones muchos de nosotros tenemos unas funciones y tenemos fortalezas como bien lo dijo el señor ministro cada quien tiene sus funciones pero hay fortalezas en cada función que tenemos y como están ahí esas fortalezas es lo que estamos aprovechando la nuestra en ejecución de operaciones en lo que la vez pasada lo vi en un foro que estaba el señor Navarro que ahí lo dijo lo que es la verticalidad en el mando lo que es la disciplina que se tiene entonces con esto pues se está garantizando miren la integración entre instituciones entre organizaciones campesinas también en los pueblos indígenas y afro hondureños esto está llegando pues a todos los hondureños que han sido olvidados la segunda es la educación agrícola integral aquí vamos a capacitar a través de todas las mismas instituciones que están está dicta está sac está info y hay otras entidades hay precisamente hoy anoche recibí ya la la disposición de lo que es la universidad agrónoma que es la que está en en Olancho de que están dispuestos y ver en qué pueden contribuir entonces estamos viendo que estamos sumando aquí es de sumar es de multiplicar es de aprovechar esos recursos que cada uno tiene el otro que estamos viendo acceso tenencia y uso de la tierra se está buscando se están haciendo las gestiones específicamente con INA para poder colaborar con el campesino para que tenga estamos hablando de que haya una productividad financiera para el campesino estamos viendo de que no solo sea la subsistencia y no que sea altamente rentable para ellos y esto se puede lograr que no con los granos tradicionales como han estado tenemos que entrar en otros tipos de agricultura y aprovechar lo que es la tecnología el desarrollo de las cadenas agroalimentarias muy importante y estamos viendo que todo este consenso del desarrollo de esta formulación del programa pues llevó también visita a lo que fue Comayagua y Oro Cortés que la gente pues ahí los pueden ver de qué fecha a qué fecha se realizó tenemos los documentos tenemos fotos tenemos todo de que esto está plenamente que se desarrolla en esas áreas ayer me comentaba uno y por qué no fueron a todo el país porque yo soy un especialista también señor ministro en lo que son las finanzas he dado clases de administración específicamente de los análisis cuantitativos uno y dos también y aquí pues como usted sabe es un muestreo que hay que hacer porque si nos vamos a todo el área vamos a perder tiempo y esto hay que ponerlo pues básicamente ya en función entonces esa es la parte por la que se tomaron en consideración estos y son donde se encuentra la población pues más representativa ahí pero sí estamos ya en visitas de campo donde estamos viendo identificando cada uno de los sectores donde podemos poner los recursos que son del país que tenemos que cuidarlos porque son suyos son míos son producto de todos los impuestos que genera el Estado y tenemos que cuidarlos estamos viendo donde se van a invertir y que sean invertidos tienen que llegar directamente a aquel campesino para que sea altamente productivo entonces por eso en esa fase se presentan también los planes estratégicos que ya lo condensan este documento que se formuló que se llama el Plan de Desarrollo Agrícola de Honduras esta fue la estrategia básicamente la pregunta que usted estaba diciendo ¿cómo lo va a poner? esta es la orden de operaciones que nos daba si usted se recuerda cuando se dio el bosque usted dio entre una orden de operaciones usted dio una orden de todos los lineamientos a seguir y básicamente aquí se condensaron ellos lógicamente como militares sabemos que cuando hay una operación el plan está pero a medida se va desarrollando hay algunas variaciones que tienen que hacer sobre él también se definió claramente cuáles son esas estrategias de intervención la elaboración de los indicadores y metas y esto es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a medir cómo vamos a ver la productividad cómo usted va a saber si estos recursos están bien usted también al igual que yo venimos del campo usted sabe que la agricultura no es que la vamos a desarrollar o que vamos a tener productos de la noche a la mañana tenemos que ver que este va a ser un proceso por lo menos de unos 5 años para que miremos pero tenemos que estar todos colaborando con este programa entonces le digo en estas fases pues se ha logrado llegar a este consenso y les entiendo pues las inquietudes mucha incertidumbre de alguna gente que dice por qué o qué es lo que ustedes van a hacer por qué los ponen el más sorprendido creo que en este momento fui yo porque yo como militar estaba allá en mi unidad tranquilamente y me llamaron para darme una misión más y como militar como usted lo sabe somos altamente disciplinados y también pues miro y digo después me quedo viendo y miro mi currículum bueno yo creo que tengo las capacidades entre ellos hay una maestría en administración de empresas y finanzas también tengo especialidades en desarrollo de proyectos en formulación y evaluación de proyectos y he dado clases específicamente de proyectos en la autónoma de administración financiera como ve yo creo que esta es una forma de como el talento humano se está usando de una mejor manera Wendy entre las mujeres específicamente visitamos Guamerú aquí por Choluteca vimos que es una empresa campesina que sufrió una hiena y tuvieron unas pérdidas y estaban gestionando lo que era un 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 financiamiento de 1.4 millones y gracias a la visita que se realizó tuvieron credibilidad se los agilizaron y ahorita estamos dándole seguimiento es uno de los proyectos prioritarios ellos están urgiendo de una bomba entonces yo le digo si se está atendiendo a todo el mundo aquí no tenemos ningún cego y esperamos de que usted pues nos pueda nutrir con su base de datos de sus empresas para también poderle apoyar porque esto es de todo lo que lo llevamos y como lo dijo el señor Navarro él usó un refrán muy bonito que dijo zapatero a tu zapato y en ese zapatero a tu zapato si me permite yo quisiera compartir una gran lucha que hemos dado a las mujeres campesinas en este país aquí lo que dice zapatero a tu zapato me llamó la atención ¿por qué? porque nosotros solo somos 5 militares que estamos empleados en la ejecución de este proyecto señor ministro cuando usted en su momento puso a ejecución el proyecto del bosque también no utilizó todos los soldados después poco a poco fue otra situación en el caso nuestro se estaban ocupando específicamente las fortalezas nuestras en esa parte para poder poner a trabajar esta gente nos gustaría el día de ayer tuvimos una reunión con lo que fue la SAC el INA precisamente yo quiero aportar un poquito en relación a este este tema que usted dice bueno estamos atendiendo a toda la población a toda la población yo a Wendy Cruz con un grupo de más de 28 organizaciones hemos estado luchando 5 años por el programa de crédito solidario hemos luchado por la política pública de atención al crédito solidario a las mujeres rurales tenemos 5 años el 2018 se lograron asignar 35 millones al día de hoy no nos tenemos ni un tan solo préstamo de acceso al crédito a las mujeres rurales ni uno ¿por qué? porque la inoperancia de las instituciones vinculadas al agro han sido incapaces yo en particular me suma una gran preocupación que las instituciones vinculadas al agro se están declarando incapaces de administrar el erario público o sea eso es grave para la democracia de este país porque están declarándose incapaces entonces ¿qué razón de ser tiene el dicta el INA vanadeza? nosotros decimos desde el movimiento campesino es intencionado debilitar la institucionalidad agraria en este país ha sido intencionalizado yo realmente le digo nosotras hemos luchado por esa política pública ¿por qué? porque debemos fortalecer la institucionalidad agraria de este país nosotras decimos en presupuesto en el presupuesto general de la república apenas le asignan el 1.4% al desarrollo agrícola así no vamos a hacer desarrollo agrícola ustedes están diciendo vamos a llegar aquí hay 450 mil familias en el campo que viven en las áreas rurales y no van a tener acceso a ese programa le voy a decir la gente de tierra adentro no va a tener acceso el que tiene media parcela el que tiene una manzana no lo van a beneficiar ese recordemos que en el país es que no le estoy diciendo yo estoy acompañando grupos campesinos que nos hemos organizado como mujeres y las trabas que nos han puesto las mujeres para el acceso al crédito ni siquiera son capaces de llegar a los territorios no han llegado han llegado con como decir es que esto es lo que establece la banca este es que estos son los requisitos pero ni siquiera ni siquiera tienen digamos yo les digo yo que yo supiera que van a llegar al campesino de tierra adentro compañeros de opatoro que viven en las montañas que no tienen ni que comer me sumo como hondureña y ciudadana pero yo si hago una mención aquí a mi me funde una preocupación yo creo que no solo a mi como ciudadana de este país es la entrega de la institucionalidad agraria el debilitamiento de la institucionalidad agraria aquí deberíamos de estar hablando de una política pública de desarrollo rural para todo el campesinado hombres y mujeres pero no estemos diciendo esta asignación de recursos a mi si me funde la preocupación que dicta que la SAC que el INA se estén declarando incapaces de poder administrar el erario público me funde la preocupación y yo digo tantos fondos que en nombre del campesinado en nombre de los hombres y mujeres del campo se asignan a otras instituciones eso debería ser para fortalecer la institucionalidad agraria de este país debería ser para hacer desarrollo realmente un desarrollo integral agrícola en el país y yo le digo a nosotras yo me siento de parte del sector tengo 20 años de pertenecer al sector no soy una campesina pero hago acompaño procesos y yo sí le digo a mí me infunde el miedo por ejemplo nosotros tenemos experiencias nefastas que las fuerzas de seguridad son las que llegan a nuestros territorios a quemarle la producción al campesino a destruirle su casa entonces ahora no nos pueden venir a decir que son las fuerzas armadas las que van a venir a salvar el campo somos los ciudadanos y ciudadanas de este país que tenemos que involucrarnos en el desarrollo de nuestras comunidades de nuestro país y yo realmente sí le digo yo a eso al Congreso Nacional ¿cómo es posible que teniendo el 50% de la población rural en este país ustedes no tienen marginados discriminados abandonados no me pueden decir que con el 1.4% del presupuesto no vamos a hacer desarrollo agrícola en este país no me pueden decir que marginadamente voy a asignar 4 mil millones a las fuerzas armadas yo le digo yo he estado peleando por 105 millones de lempiras 5 años de un programa para el crédito de seguridad de la mujer rural el gobierno asignó 35 millones por incapacidad de las de las instituciones vinculadas al agro no pudieron aperturar el fideicomiso y llegar a tiempo a tiempo como vimos en tiempo cuando se va a dar la producción ahí están viendo ustedes los grandes desastres que tenemos los cafetaleros cortando cortando sus plantaciones ¿por qué? porque ya no miran alternativas y miren realmente es preocupante que toda la sociedad estamos diciendo eso es inaceptable o sea yo digo ¿en qué país vivimos? uno dice y no estoy diciendo que nadie qué sector nos merece todo sector se merece hacer desarrollo pero no en nombre de los más pobres más pobres jugar con el hambre de la gente no se puede yo creo que en este país todo orientado a política aquí dicen los compañeros es que no estamos creando en política por favor si quienes manejan la democracia le hemos entregado en las manos a los políticos nuestra democracia para que administren el erario público que lo menos que deben de hacer es no jugar con el hambre de la gente porque yo vengo a los territorios y yo les puedo mostrar comunidades que hablan del programa del cambio climático que la ayuda acá en nuestros territorios no llega nada y yo se lo puedo decir yo lo puedo llevar a las comunidades porque yo las visito las comunidades nadie me cuenta de igual manera Wendy muy bonita su participación y específicamente me gustó así como usted entró y si le miro su inquietud y esa es la inquietud que tiene todo el mundo en el lado algo que usted dice que hay que fortalecer el sector agrícola y si usted se fija eso es lo que se está haciendo aquí se está trabajando con lo que es la sinergia estamos trabajando interinstitucionalmente haciendo un uso óptimo de los recursos para llegar ahí y ese lo que usted dice es el compromiso básicamente aquí pues la miro que usted va a estar con nosotros específicamente guiándonos y asegurándonos que vamos a llegar ahí donde están ustedes porque si la gestión que usted está diciendo esto de llegar ahí yo espero que Lina que la SAC asuma su rol para los que fueron creados y cuando esas instituciones que yo he tocado puertas he llegado y decirle ¿a dónde están los programas de equidad de género aquí para que las mujeres produzcan? ¿y qué me han dicho? ninguna unidad de género de esas instituciones tiene ni un centavo ni un íntimo centavo se lo digo porque yo he andado tocando puertas se imagina que este programa está plasmado en un papel todavía no ha nacido todavía no tiene nada y ya lo estamos criticando ya estamos diciendo no, es que nosotros lo que criticamos es que las instituciones que nacieron como la SAC Elina Manadeza asuman su papel no estamos el problema no es las fuerzas armadas es la credibilidad del gobierno es la credibilidad del gobierno entonces yo le digo aquí pues estamos con gente es más le voy a decir que estos cuatro mil millones que ustedes dicen que está ahí en el plasmado en el documento no van a tocar las fuerzas armadas porque no son para fuerzas armadas en ningún momento un cinco va a afectar en nada ahí eso es peor lo va a manejar Juan Orlando y su gobierno que es corrupto nada que ver eso es peor sería mejor que lo manejara en las fuerzas armadas es lo mismito cuando usted manejó lo que fue no, porque ahí se manejaba en fuerzas armadas es lo mismito fuerzas armadas peor que lo maneja el gobierno si este gobierno todo lo que toca lo corrompe ahí está mire entonces a mi lo que me preocupa es que vayan a meter a las fuerzas armadas en un lío y los van a desprestigiar porque este gobierno es profundamente corrupto y acaba de mencionar que nada de todo lo que se menciona llega hasta ellos así es y si encima usted va a poner su nombre y va a poner su trabajo y todo y ellos van a manejar las contrataciones van a manejar son cuatro mil millones ¿quién va a manejar las contrataciones? mire, mire eso es lo que le pasa que usted está opinando sobre lo que no conoce el programa por eso yo pregunté ¿quién va a manejar las contrataciones? bueno, exactamente vámonos ahí tenemos los técnicos y los técnicos mire, hay una situación cuando uno llega al campo una cosa son las necesidades que la gente quiere pero una pregunta la otra cosa lo que nosotros podemos pretender pero son los técnicos que van a hacer el estudio respetuosa ¿usted tiene algún parentesco con Reynaldo Sánchez? no nada nada que ver ni cuñado ni nada ninguno porque eso es lo que está pasando mejor licenciado le voy a responder ¿cómo se va a manejar? el problema es que este gobierno todo lo que hace es para hacer negocios de ellos de acuerdo entonces ¿quién nos va a garantizar que eso no va a ser otro gran negocio de los del gobierno? continuamos ingeniero Miguel Briceño sí para dar respuesta a algunas de las interrogantes del licenciado Aristides primero voy a empezar diciendo algo de que en algunos foros uno escucha a alguna gente hablando de políticas públicas y tal vez no no se comprende entonces primero este PCM que es presidente en consejo de ministros sabemos que tiene duración hasta cuando dura el periodo de gobierno ¿verdad? en eso creo que todos estamos claros esto está más abajo de lo que es un decreto ¿verdad? legislativo el decreto legislativo que enmarca todo el sector es el decreto de la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola que es el 3192 después está el decreto 21896 que es un decreto legislativo que está por encima de un PCM que es el que que es el que da las competencias a la SAC o sea esto en ningún momento le está quitando las competencias y atribuciones que tiene la SAC para manejar la política y todas las políticas públicas estén relacionadas con el sector agroalimentario la SAC va a seguir siendo quien maneje eso porque eso está amparado en el decreto 21896 después de un decreto lo que viene en la estructura son las políticas de Estado ¿cuál es el marco de la política dentro del sector agroalimentario? es la política de Estado para el sector agroalimentario y el medio rural se llama la PESA tiene horizonte de tiempo hasta el 2021 quiere decir que está en vigencia ¿quién la administra? la Secretaría de Agricultura con sus dependencias sigue siendo el ministro no se está quitando las competencias que tiene la SAC en el nivel siguiente siguen las medidas de política dentro de las medidas de política entran las estrategias y los planes están en un nivel más bajo estrategia de adaptación al cambio climático para la agricultura la administra la SAC la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional la administra la UTSAN que es la unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional adscrita la Secretaría de Coordinación General de Gobierno tiene sus competencias esto no viene a suprimir nada de eso esta estrategia es lo que decía Wendy es lo que dice a veces están plasmadas las estrategias pero no se les pone presupuesto una estrategia eso lo recibimos en la parte de formación de políticas públicas con la Universidad Autónoma una estrategia que no se le asigna presupuesto es una estrategia que está muerta solo es papel ¿qué sucede? esas estrategias como la que mencionó ella no se les asigna presupuesto entonces no se pueden hacer las intervenciones ¿verdad? las estrategias después usted le asigna usted como operativiza una estrategia la operativiza a través de planes y proyectos este es el nivel más bajo y programas entonces aquí estamos en el programa el programa es ejecutivo totalmente cuando dice ejecutivo es que va a ejecutar y responde a lo que esté arriba este programa responde y está alineado totalmente a estas estrategias que acabo de mencionar y a muchos planes ¿verdad? dentro de los cuales va a estar incluido la inversión en la parte de género ¿verdad? entonces eso es lo que sucede necesita la voluntad esta política definitivamente como decía el licenciado Aristides las políticas que no tienen el aval de los políticos entonces no tienen presupuesto en este caso se está asignando un presupuesto para hacer un programa que es la parte operativa que da respuesta a algo que está arriba de ellas en este caso son estas políticas el PCM como le digo es algo que está aquí entonces le da competencias a la dice el artículo 7 se designa a la Secretaría de Agricultura y Ganadería el artículo 7 del PCM la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Defensa Nacional para la formulación ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción agrícola pero de este programa específicamente ¿verdad? la competencia de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Defensa está dentro del programa nada más no le quita todo lo que está haciendo la SAC la SAC tiene múltiples proyectos y programas que los va a seguir ejecutando ella cuando venga una invitación aquí formal de un país ¿verdad amigo? va a ser para el Secretario de Agricultura y Ganadería que es el titular ¿verdad? entonces la parte de los fondos vamos ahora para darle respuesta ¿cómo van a ser auditados? estos fondos vienen de lo que es el fondo fina ¿verdad? alguien por ahí por lo digo la gente a veces opina sin saber dice que viene y que hay secretividad y el fondo fina por ejemplo un compañero me dijo en la pausa que quien va a auditar esos fondos y a los militares el Tribunal Superior de Cuentas no lo audita que eso genera duda y que como la gente anda diciendo que esos cuatro mil millones van a repartir los altos oficiales exacto entonces mire respecto a eso el fondo el fondo proviene del fondo fina que es el fondo de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema eso viene de la matrícula vehicular un porcentaje de ahí se está destinando para que vaya ahí eso está en una cuenta de Banco Central ¿verdad? de fondo entonces son fondos totalmente auditables no es cierto que no son auditables se invita incluso a los procesos aquí viene otra parte de la respuesta ese dinero viene de lo que pagamos por lo que tenemos caro por la placa exactamente así es y porque dice el fideicomiso que debe ser usado para el aparato productivo entonces está siendo usado para lo que debe ser viene la parte de veeduría social se invita y se está siendo abierto para que los procesos de licitación porque va a haber licitación lo que preguntaba el licenciado licitación pública nacional para la asistencia técnica y ahí es donde se invita a todas las organizaciones de sociedad civil para que son procesos abiertos y yo le pregunto el capitán solo déjeme terminar por favor el capitán yo ya lo he dicho tenemos que ser abiertos ahí sentados en ese proceso debe acompañar desde el inicio hasta el final cualquier organización que se llame de veeduría social para que no haya nada oculto y nada que esté bajo la mesa ¿verdad? entonces esos son los controles ¿verdad? que están estipulados a través de la también de la ley de contratación del Estado o sea se va a regir por la ley de contratación del Estado y se va a invitar a todos estos gentes para que puedan hacer una veeduría social yo solamente quería opinar sobre lo que estaba diciendo Wendy al principio sobre el asunto de lo que es préstamo de crédito solidario hacia las mujeres el 1 de noviembre del año 2018 nosotros estuvimos reunidos con el señor presidente en la casa presidencial para iniciar este proyecto de PDH en ese momento el presidente le dio orden al director de préstamo solidario que le diera prioridad a los campesinos para los préstamos le dio le ordenó a la SAC que le diera la cantidad de 50 mil alevines para un proyecto piloto con todo y la alimentación a la FNACH a la Fuerza Armada le ordenó por orden de nosotros que nosotros le solicitamos el programa PDH hasta el día de hoy los únicos que cumplieron fueron las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa a través del general el día de Celaya el director de crédito solidario hasta el día de hoy no ha cumplido la orden que le dio el presidente la SAC hasta el día de hoy no ha cumplido la orden que le dio el presidente ya tenemos más de un año los únicos que cumplieron fueron las Fuerzas Armadas es penoso yo lo que le puedo decir al señor presidente es que si estas personas no le están dando buena función en el puesto donde están no le están obejiendo las órdenes que él da que los haga a un lado que los haga completamente a un lado imagínese el problema que tenemos nosotros en el INA hay un señor voy a poner un ejemplo de allá de Puerto Cortés se llama Don Berto Hernández tiene varios años más de 6 años de estar peleando luchando en una tierra que era nacional cuando él entró ahora que él está en la tierra aparece que le dieron de parte del INA le dieron un título a una persona privada cuando nunca ha estado en la tierra y el señor sigue luchando sigue luchando lo llegan a intimidar ahí al lugar donde está él y el INA no ha podido resolver ese problema entonces yo lo único que puedo decir es que el señor presidente a las personas que no le están dando buena función en los puestos que lo hagan a un lado yo felicito al ministerio de defensa a Sedena y a las Fuerzas Armadas los felicito porque son los únicos que han cumplido con lo que el presidente les ha ordenado y también aquí lo hago públicamente felicito al personal que hay en la UAB que ellos nos han apoyado con el asunto de las tierras incautadas para los campesinos que son las mejores tierras que hay aquí en el país y nos han apoyado con eso y nos han apoyado también con con asuntos de como vehículos nos van a apoyar con otras cosas agrícolas en como dato felicito al personal que está ahí al director Francisco Ruiz y como se llama el personal interno que está ahí también por favor así como las Fuerzas Armadas cumplieron y están cumpliendo también las otras unidades que hay en las oficinas del estado por favor cumplan no se hagan de oír los cerdos lo que dice Wendy sobre préstamo solidario tiene que ser para todos todo el campesinado para la mujer y para el hombre no solamente para mi amigo o para mi amiga ahorita con este programa PDH lo que estamos esperando nosotros es que esta gente si no cumple este proyecto automáticamente lo va a sacar afuera a ellos porque ellos tienen la responsabilidad para presionar a esta gente para que cumpla y yo sé que lo van a cumplir por eso todos los campesinos tenemos la fe en Dios primero y en el proyecto para que podamos salir adelante en todo el país a las personas que no están en el programa todavía y están en contra del programa sin conocerlo por favor le hacemos una invitación para que puedan agregarse al programa los invitamos a las personas que andan hablando públicamente en los medios de comunicación sobre el programa sin conocerlo por favor los invitamos porque el programa es abierto para que puedan ingresar al programa pueden preguntar pueden empaparse de que es este programa y pueden ingresar para que sean parte del programa don Ramón Navarro si muchas gracias bueno nosotros no somos ignorantes de somos los protagonistas de esta problemática y por lo menos estamos poniendo la palestra pública y a la discusión un tema que no debe politizarse esto es de vital importancia la problemática la estamos viviendo nosotros somos nueve federaciones federaciones que aglutinan un sinnúmero de familias campesinas que tenemos problemas ya nosotros hablamos de reforma agraria es un tema que no se puede descartar más bien con este programa estamos viendo que se puede visualizar la necesidad de que una ley de reforma agraria integral como decía la compañera con equidad de género sea discutida con responsabilidad sin sesgo político sino de acuerdo a la necesidad que vive el sector campesino yo creo que acá hay es justo lo que se dice que se van a hacer con esos cuatro mil cuatro mil millones si están presupuestados para ser orientados a esos campesinos y campesinas que tienen situaciones críticas de más bien de no comer o comer un tiempo al día nosotros perdimos la semilla tres veces tres veces por el cambio climático y entonces y nos quedamos muchos de nuestros compañeros sembraron la semilla que se iban a comer o sea y se quedaron sin nada sin comida y sin semilla y sin producción entonces aquí hay un problema de gente hay que aprovecharlo magnífico nosotros planteamos esa problemática en el momento oportuno hemos estado trabajando o sea no nos hemos quedado hemos planteado toda la necesidad es nuestra entonces ahorita el problema es quién va a administrar y cómo va a administrar los fondos yo creo que todos estamos claros que hay una emergencia hay una necesidad de atender a ese gran sector campesino que está en situación crítica y que son nuestros compañeros campesinos y esto se lo digo al pueblo hondureño los que forzados por la necesidad se van a otro país se van a Estados Unidos y son los que sostienen este país con las remesas yo le voy a dar una fuente de financiamiento para este y no solamente para este sino para programas más amplios le voy a dar de las remesas que enviamos los compañeros campesinos que están en el exterior saque un porcentaje un 1 o 5% para que sirva para el desarrollo agrario de ese mismo sector campesino mire son campesinos los que se van y campesinas entonces y desde allá están enviando su dinerito bueno es negocio exportar campesinos a otro país vamos a trabajar pero nuestras familias se quedan acá el dinero viene acá no lo pudimos ganar aquí pero estamos dejando abandonado el campo tenemos un déficit solo en maíz más del 50% 25 millones en la demanda de quintales ¿cuánto se está produciendo? ¿qué? 10 10 millones de quintales entonces ¿y de frijol? y hombre si nosotros en algún momento históricamente allá por los años 60 en el tiempo del mercado como centroamericano fuimos graneros de Centroamérica pero eso se abandonó esa historia ¿verdad? pero lo podemos volver a recuperar porque ahora si nos vamos los campesinos si tenemos que abandonar el campo entonces no solamente va a importarse el 50% sino que el 100% ¿quiénes son los gananciosos de eso? los importadores y los campesinos y campesinas donde quedamos entonces mire tenemos una realidad nosotros no enfocamos aspectos claro que hay que ver el aspecto político no nos apartamos por eso interviene acá el compañero abogado Aristides ¿verdad? y tiene razón él nosotros hemos sido formados o sea hay gente que cree que los campesinos somos tan ignorantes que no conocemos nuestra propia problemática nosotros estamos exigiendo medidas serias esto no viene a suplantar la necesidad de una nueva ley de reforma agraria integral con equidad de género que quede claro nuestra demanda fundamental es atacar el problema en forma integral no solamente paliativos esto es un paliativo pero viene bien ahora bien ¿cómo se administra la plata? de acuerdo nosotros compartimos porque no debe ser para robarse hace poco y usted lo sabe 282 millones se perdieron de la SAC de la SAC entonces vamos a Lina no está funcionando vanadeza cerrado vanadeza cerrado ¿quién se llevó el pisto? y este es histórico porque cerraron Banafón y luego crearon vanadeza ustedes que son más ilustrados condonándose deudas exactamente y así entonces nosotros queremos que este que este programa yo quiero abocar Navarro con el permiso suyo yo quisiera abocar como ciudadana de este país que le debemos de apostar como ciudadanos y ciudadanas a discutir una política pública de desarrollo rural con nuestra participación con la participación de campesinos y campesinas de tierra adentro de acuerdo lo otro quiero abocar a que no debilitemos la institución la poca institucionalidad agraria que tenemos en este país si me permite solo quería abocar eso porque yo creo que usted dice debemos de atacar las raíces del problema de las raíces del problema no vive en el campo no vive en el campo pero acompaña a personas en el campo que trabajan entonces usted está ignorando esas nueve organizaciones campesinas no yo no ignoro a ninguna organización campesina entonces mire somos el universo somos muchos el universo compartimos la necesidad de manejar con toda responsabilidad histórica la situación de la producción en el agro y particularmente los campesinos lo compartimos 100% pero yo le digo yo creo que que ataquemos la raíz la raíz el problema que tenemos que terceras personas nos vengan a pretender manejar la problemática que nosotros como campesinos la hemos planteado no nos pueden ignorar así nadie puede ser que seamos analfabetas pero nosotros conocemos nuestra realidad yo soy una de las mujeres que más respeto al campesino perdóneme y a la mujer y al hombre pero perdón pareciera muy respetuosa porque convivo con ellos por favor pareciera que nosotros no sabemos qué problemas tenemos nosotros planteamos nosotros anduvimos en reuniones y nosotros hemos buscado el auxilio del INA porque es el ente de la SAC porque también está estrictamente relacionado oígame pero no hay soluciones de acuerdo aquí está la propuesta de ley de transformación bueno está de acuerdo les queremos decir cinco veces introducida en el congreso nacional con esa ley ahorita yo solo aboco yo aboco como ciudadana de este país bueno a que no militaricemos el agro hondureño escúcheme escúcheme compañero esto ha sido una discusión ha sido una discusión grande yo no estoy diciendo yo lo que aboco es que fortalezcamos la institucionalidad agraria en base a la constitución de la república fortalezcamos la institucionalidad agraria de este país correcto aquí está y mire yo creo que para dejar bien cuál es el posicionamiento nuestro no yo nada yo no quiero hacer controversia con usted yo solo estoy diciendo como ciudadana y como como una acompañante yo lo estoy diciendo como campesino mire es un problema social discúlpeme voy a leer lo que dice la constitución yo también la conozco la constitución yo soy ciudadana de Honduras yo también soy ciudadana de Honduras y yo lo le digo aboquemos mientras tanto aprobamos esa ley luchemos mientras tanto aprobamos la ley por eso hago un llamado al congreso nacional no 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 perdónenme el asunto no se trata a quien le aprueban un proyecto o a quien no le aprueban un proyecto aquí nadie permite me leer la participación nuestra por favor don Ramón yo voy a leer esta es la constitución que todo el mundo hace alusión a ella y no nos queremos enmarcar ok dice la reforma de área se escutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción en el proceso de desarrollo económico social y político de la nación nosotros estamos enmarcados en eso ¿verdad? y no somos para estar discrepando algo que estamos totalmente claros ahora ¿cómo resolvemos el problema en este momento actual? entonces dice el presidente a través del PSM que tenemos un programa ese programa no se ha ejecutado pero tiene crítico magnífico mejoremos todo lo que se pueda mejorar y nosotros lo aceptamos ahora asumimos posiciones radicales para decir de que si no es la ley la que nos resuelve el problema ahorita vamos a esperar que sea mire ahí está desde el 2011 un proyecto de ley y no se discute porque no hay condiciones políticas hay otros sectores que nos adversan mire yo le voy a decir el compañero Rafael Alegría fue estuvo en el congreso y fue diputado bueno y se hizo algo bueno hizo lo que pudo pero tuvo resultados no porque para estas cosas se necesita voluntad política y compromiso en este momento este país está en una situación crítica y no lo ignoran en medio mundo digo como resolvemos el problema de que nuestros compañeros y compañeras que siembran puedan cosechar ese simple hecho vamos a estar votando para donde vamos a o es que nos quieren correr usted está de acuerdo que el manejo sea por los militares yo estoy de acuerdo que sea por un ente que garantice la transparencia y el manejo correcto de los recursos orientados al sector campesino o a la producción campesina poneme lo que dice la gente ahí acércame eso Francisco Mía no es cierto que Lina no ha cumplido omisión para lo que fue creado a pesar de sus dificultades económicas ha realizado titulación de tierras asistencia técnica y proyectos productivos en beneficio del sector campesino la verdadera exigencia campesina es testigo dice Francisco Mía ajá dale quiero el primero de ella Alexandra Alexandra Mari en un país donde sobra la sabiduría central para la producción de la tierra donde sobran profesionales egresados de facultades vinculadas a la producción y donde sobre el hambre se puede haber creado un programa exitoso con la inclusión de distintos sectores productores y otros sectores de la sociedad civil empezando por el campo hasta el fomento de una cultura colectiva comunitaria urbana y rural de producción fortalecer el agro no es una vez más centralizar la producción en unas pocas manos ajá dale Carlos Díaz la inquietud que tengo es que si el señor Alexander Hernández es un verdadero dirigente campesino ya que solo lo veo acá en Tegucigalpa sin representar ningún grupo a mi me consta que Lina a pesar de todas sus dificultades económicas ha realizado la emisión de títulos propiedad a favor del sector campesino y de igual manera ha brindado asistencia técnica a las empresas a nivel nacional tres títulos en seis años Luis José Barahona oficial si ahora va a tener dos salarios el del militar y el de adhesor de los agricultores nada que ver Osvaldo Aguilar dos trabajos con el mismo salario ahí está el señor ministro que sabe el fondo monetario impide la repotenciación de la SAC la tercerización es más de lo mismo la presencia en el campo debe ser permanente pero el fondo monetario internacional le impide que la SAC contrate bien Miguel da risa este país los militares han sido un fracaso con el fondo forestal que es más pequeño ni siquiera lo que manda la constitución han sabido cumplir el trasfondo de esto es otro no nos engañemos Osvaldo Aguilar los pagos de este proyecto se dan por CIAFI y todos los contratistas saben que demoran y por lo tanto los precios deben ser altos por la colusión natural que el sector privado hace al saber el mecanismo de pago bueno ya suficiente parte de donde donde está la gente es la que va a manejar cuatro mil millones dígale al militar que dice donde está la gente que va a manejar los cuatro mil millones el coronel en condición de retiro Augusto Abelar coronel buenos días buenos días Raúl un placer de saludarlos y a sus distinguidos panelistas permítame decirle que estamos en una situación grave de crisis Raúl no estamos en tiempo normal esta es la primera premisa que hay que entender hay una grave crisis hay una situación que es de desastre en el país no es para poder resolver los problemas con instituciones normales hay que entender algo no hay que menospreciar a los militares las ciencias políticas las ciencias económicas los principios de la administración de Hayer Keller y todo ello basaron en todos los principios de las ciencias militares quiero recordarle algo el plan marcha nunca lo olvide cuando después de la segunda guerra mundial todos los países quedaron destruidos fueron administradores militares los que reconstruyeron en esos países no olviden cómo se llegó MacArthur Japón posteriormente y lo que sucedió con los cinco siglos de oriente fueron administradores militares mi mensaje solo es eso no hay que menospreciar la capacidad de los militares mire yo conozco el objetivo del plan marcha para que nunca lo olviden y los objetivos que fueron claros fueron construir todas aquellas zonas destruidas por la guerra eliminar barreras de construcción modernizar la industria y la agricultura europea y del medio oriente y hacer próspero de nuevo en todos estos dos continentes ese fue el objetivo fundamental de los administradores de la posguerra entonces lo que quiero aclarar es lo siguiente yo tuve la experiencia de guanchías y estuve asignado en Isleta bien se interrumpió la comunicación abogado Aristides bueno miren yo creo que aquí el gran problema de este tema es la falta de credibilidad del gobierno la planificación puede estar muy bien yo creo que en eso no hay duda y el procedimiento que han utilizado de consultas quizás esté bien y no dudo de que las fuerzas armadas va a ser lo mejor posible para ese trabajo pero ¿quién es el que ha destruido el agro? los gobiernos nacionalistas lo hicieron primero en tiempos de Callejas y ahorita en este mismo gobierno en este mismo gobierno el gobierno nacionalista es el que los partidos liberales dio la primera ley de reforma agraria el gobierno de Osvaldo López dio la segunda y la contrarreforma la hizo el gobierno de Callejas y este gobierno asaltó la SAC y eso está claro porque eso está en todos los periódicos está en el ministerio público entonces ¿quién ha destruido toda esa iniciativa para el agro? el ministro de los 280 era liberal este gobierno este gobierno y la que sale implicada ahí en eso de la SAC es la hermana fallecida del presidente que dio goce pero el problema de este gobierno es la falta de credibilidad todo el problema ¿por qué se han pronunciado? imagínense se ha pronunciado no solo Wendy Cruz que es parte del campesinado organizado se han pronunciado en contra del proyecto también la Cámara de Comercio de Tegucigalpa se ha pronunciado pero la Cámara de Comercio nunca le ha ayudado al campesinado déjeme terminar se ha pronunciado la FENAC la Asociación de Agricultores aquí las anoté se han pronunciado Prograno se ha pronunciado personalidades como Julieta Castellanos por esa duda la duda es este gobierno ese es el problema nosotros necesitamos avanzar porque no es lógico también como se ha dicho acá y en esto estoy de acuerdo con Navarro que tengamos el 50% de la población rural y que la producción rural sea deficiente cuando yo he mencionado que hay países que con un 1 o 2% de la población que se dedica al agro producen y exportan y aquí el 50% no es suficiente para producir para la subsistencia de nuestra dieta y todos importan los aguacates las frutas todo viene del exterior ahora eso no es lógico ¿qué requiere eso? requiere de una nueva reforma agraria y reforma agraria y esto se lo digo a los empresarios del agro no significa necesariamente expropiación eso no es eso reforma agraria ha habido en los países desarrollados hubo en Japón hubo en Francia ha habido en cierta forma en Estados Unidos reforma agraria es administrar bien el área agraria administrar el territorio dar los recursos suficientes yo creo que eso está por hacerse y yo lo que pienso es que el problema es de este gobierno nosotros por ejemplo el programa del bosque que lo ha aludido aquí permanentemente el capitán del CID porque fue un éxito ese fue un éxito nosotros bajamos los incendios en una gran cantidad por primera vez en Tegucigalpa no hubo bruma todos esos años no sé cómo ha continuado el programa pero el programa arrestamos gente que andaba quemando bosques detuvimos fue un programa exitoso fue un programa que no distrajo a las fuerzas armadas de sus labores fundamentales porque la labor de las fuerzas armadas es el control del territorio eso les permitía al mismo tiempo el entrenamiento y controlar el territorio entonces esos programas son bien cuando son bien llevados no hubo quejas sobre la administración de esos recursos no hubo ningún problema sobre eso pero ¿por qué? porque hubo una administración y yo velaba por eso donde había fiscalización donde había gente que estaba cumpliendo con eso la duda en esto es este gobierno porque es corrupto ese es el gran problema y por eso todos estos sectores de pronuncia y yo creo que sí que hay que hacer programas para sacar el problema del campo eso es fundamental para el desarrollo del país todos los gobiernos hace en los últimos años han olvidado el campo y un país no se puede desarrollar no puede desarrollar ni su industria ni pasar a la era de las tecnologías ni de los servicios si no desarrolla primero el agro y si no desarrolla primero lo que tiene más como población entonces eso yo creo que es una tarea pendiente y yo creo que como gobierno próximo cualquier gobierno que venga y esperamos que sea de la oposición del partido liberal debe de hacer énfasis en un programa verdadero para que ayude al país arrancando del campo porque ahí es donde como usted dice viene la mayor migración se abandona los trabajos cuesta conseguir gente que trabaje en las haciendas porque la gente no quiere porque no se paga bien porque no hay facilidades no hay centros de salud no hay nada para ellos entonces ahí es donde tenemos que hacer el tema coronel bueno hemos estado viendo la parte sus conclusiones si estamos viendo aquí básicamente que es lo que ha ocurrido y se les mira pues básicamente lo que el señor ex ministro de defensa lo está diciendo pues él es un elemento fidedigno que da fe de cuál fue la administración de los recursos que se realizó en el bosque y de hecho señor ministro creo que también usted puede corroborar la verificación que se le acaba de hacer a fuerzas armadas de administración 2014-2017 que son un ejemplo de cómo se han administrado los fondos transparentemente si esa es la preocupación pues les digo nosotros las mismas auditorías que estaban preventivas ejecutivas y post ejecutivas las mismitas están manejando y usted también conoce que en la parte militar pues nosotros andamos con la mochila lista para cumplir la misión donde se nos diga y aquí pues el licenciado Raúl pueblo en general fuerzas armadas le está garantizando que estos recursos van a llegar donde tienen que llegar y esa es la misión que nos están dando en lo personal pues está mi figura de por medio creo que ya está de más recalcar mis especializaciones y todo así pues a la doctora Julieta Castellanos también le recuerdo que yo soy parte de la autónoma soy un representante digno de ellos estuve 17 años como catedrático universitario en la facultad de ciencias económicas y contables entonces pueden ver que también aquí en mi figura pues también está la representación de lo que se ha hecho a nuestros campesinos les digo mi número de identidad comienza con 10-01 soy de la esperanza de Intibucá donde está mi familia yo no no he sido potentado les digo vengo desde abajo estudié en la escuela Lempira en el central ahora es el doble 10 ahora es el doble 10 hubo una interrogante que hizo un muchacho Luis José Barahona que dijo que hoy vamos a tener dos salarios específicamente aquí el señor ministro les puede explicar que nosotros el mismo salario dos trabajos y el mismo salario dos trabajos y el mismo salario claramente eso es lo que es no hay ningún factor de distracción estamos abiertos le pedimos la colaboración como le hemos tenido a todos los medios de comunicación pero antes que nada queremos agradecerles a través de su digna persona el lanzamiento que hemos tenido porque se ha logrado sinceramente que esto hubieran sido costos que tuvieran que invertir para que todo el campesinado hondureño todo el pueblo conociera a donde es que vamos a ir entonces me encanta esta posición y yo sé que vamos a trabajar mano a mano con el campesino y nos vamos a tener que asegurar a Wendy al señor Navarro a Alexander al señor ministro y a todos a ustedes que están ahí les pido que nos supervisen y que estemos pendientes de que esos fondos van a ser bien administrados y les digo claramente esto va con transparencia aquí no hay ningún 5 va a entrar a lo que son las arcas de las fuerzas armadas esto va orientado única y exclusivamente para el campesino esa es la intención la administración que va a ser o la selección de quienes van a ser contratados para poder apoyar a los campesinos en esta selección ahí está el equipo multidisciplinario donde nos estaba diciendo Wendy aquí está la fortaleza que tenemos cada entidad está poniendo sus mejores elementos para participar ahí el sistema agrícola está siendo fortalecido en este momento y esta es una misión temporal que se está dando esto es para que se reactive bien y se fortalezca lo que es todas y cada una de las instituciones SAC el INA y todo estamos trabajando mano a mano todos estos días hemos estado en diferentes actividades precisamente el día de hoy andan esos equipos multidisciplinarios verificando donde van a ser las primeras inversiones todavía no ha salido ni un 5 pero Fuerzas Armadas ya tiene estudios realizados extra cámaras pues le presenté al licenciado ahí un un mensaje que me mandó un campesino que eso lo compromete más que todo a uno donde le está están viendo las esperanzas que tienen ellos porque saben que nosotros venimos del pueblo y para el pueblo vamos entonces muchas gracias y les digo a todos los hondureños que estamos abiertos los que no se han abocado abóquense estamos ahí anuentes para estar en cada lugar hay un militar y ellos pues perfectamente nos van a contactar para que nosotros hagamos las respectivas de campo hay unos que están preocupados licenciados porque dicen hay 66 millones para este año que ya se va a acabar el año no también el año ya va a comenzar el otro año y estamos ya con estudios avanzados para poder apoyar a nuestro sistema como lo han patentizado y lo han hecho otros militares en la historia pues esta no va a ser la decepción y fuerzas armadas pues va a mantenerse pendiente gracias al jefe del programa de desarrollo agrícola el coronel Adán del Cid ingeniero un minuto para irnos porque ya estamos sobre tiempo ingeniero si muchas gracias a canal 11 y a usted licenciado si pueden poner hay una gráfica que estaba ahí de la pirámide mientras mientras hablamos solo explicar tres puntos los 4 mil millones como se ha dicho no crea la población que es que se transfiere inmediatamente una cuenta eso es parte del desconocimiento eso va por tramos el PCM habla hasta el 2025 yo le explicaba al licenciado Aristides que si después de que el presidente entregue en el 2021 viene un gobierno ya sea nacionalista liberal o de libre o sea este programa continúa debe continuar porque es para apoyo de ellos y ese presupuesto va a continuar en ese otro gobierno que venga independientemente de quien sea entonces no es 4 mil de un solo sino que va por tramos hay un presupuesto para el 2019 otro para el 2020 lo otro es en la pirámide esa que nosotros le pasamos hay una pirámide de productores donde en el pico están los productores más grandes que son los productores mayores a 50 hectáreas y están aquí entran los grandes productores y la agroindustria y en la siguiente en el siguiente nivel de la pirámide en el medio aproximadamente hay 66 mil productores es la anterior bueno eso es parte de las líneas de acción vamos a tocar esa que está ahorita ya lo tocó el capitán entonces yo lo voy a ahondar en la parte de activos productivos los activos productivos son sistemas de riego bombeo sistemas de cosecha de agua estructuras de protección pie de cría o sea innovar hacer más tecnológico más productivo el campo y la base la otra parte de la la parte de la base ahí está la gráfica mire el 70% dice 191 mil 138 productores esos son los que tienen legalizado su tierra hay como decía Wendy otra cantidad de productores que todavía no tienen legalizado su tierra y son más son los productores de menos de 5 hectáreas esa es la base de la pirámide y la que históricamente ha sido abandonada en los 30 años después de la ley de modernización del sector agrícola por los gobiernos de todos los colores entonces ese es hacia ahí apunta ese este programa hacia los productores más pequeños lo que decía Wendy el límite es eso y por eso los productores como programo y algunos de FENAC han estado algunos un poco incómodos porque están en la parte media y ellos con este programa específico no van a poder ser beneficiados pero si tal vez con otros programas muchas gracias gracias ingeniero Miguel Briceño rápidamente don Ramón si nosotros quisiéramos dejar bien sentado dos cosas una que tenemos un problema de emergencia en el sector campesino para atenderlo ya que somos nueve organizaciones campesinas las que estamos hemos planteado nuestra problemática y como resultado tenemos este este PCM y lo último es que este PCM no sustituye la necesidad de una legislación agraria como ya se ha dicho y que contemple todos los elementos necesarios para que tengamos un país eminentemente productivo y nosotros agradecemos todas las sugerencias las críticas y todas las ideas para que este programa sea un éxito y que sea administrado con transparencia y nosotros estamos solicitando ya que son parte de las auditorías sociales para poder verificar el manejo de estos recursos como organizaciones campesinas organizadas agradecerle a los espacios que nos dan aquí ustedes para poder dar a conocer la problemática de los campesinos que gracias a Dios a este polémico PCM hemos podido tener acceso a las cámaras de varios canales y aquí estamos somos campesinos y campesinas tenemos problemas necesitamos de todo el pueblo hondureño que nos apoye para sacar adelante la producción de nuestro país y para nuestra familia muchas gracias gracias don Ramón por haber venido Alexander solo las gracias por habernos invitado a esta entrevista y también hacerle saber a Wendy que como organización nosotros como federación le invitamos a que se unan al programa no solo a ella todos los compañeros que están atrás de ella que se unan al programa porque es un programa que va directamente al campesino no es un programa que viene el dinero que se le deposite una cuenta a una organización no es así va directamente al campesino de tierra adentro entonces si le hacen una invitación públicamente no solo a ella sino también a otras personas que no han sido parte del programa para que puedan ingresar al programa y también darle las gracias a Dios por estar aquí con ustedes y tengo la fe en Dios que este programa va a ser un completamente un éxito al 100% bien gracias Wendy bueno yo solo quiero abocar como ciudadana de este país que los civiles realmente nos comprometamos a desarrollar este país que lo saquemos adelante y yo aboco por tres cuestiones una que no militaricemos el agro otra que le apostemos a una política pública de desarrollo rural y otra que fortalezcamos la institucionalidad agraria de este país no es posible que le entreguemos le estemos confiando a las fuerzas armadas la vida del campesinado los que me escuchan soy una ciudadana consciente soy una ciudadana que cree en el campesinado y yo voy a seguir en esa lucha tengo 20 años de seguir ahí me fojaron los campesinos yo amo a los campesinos ellos me han enseñado el valor de la vida me han enseñado el valor que significa luchar en la pobreza y en el hambre no quiero ver a más compañeros y compañeras que se van de mi país por hambre y por pobreza y por violencia y por eso yo les digo rescatemos la institucionalidad agraria y apostémosle a una política de desarrollo rural que realmente pueda cambiar la realidad del campesinado de este país gracias cerramos abogado Aristides Mejía brevemente por favor bueno yo creo que aquí ha quedado en evidencia de que este es un tema polémico que hay que seguir discutiendo el problema mayor es el que yo he señalado es el problema de la ética es el problema de la sospecha sobre el gobernante sobre su gobierno no es un problema que haya sobre las fuerzas armadas las fuerzas armadas le dan una instrucción y tiene que cumplirla como aquí ha quedado expuesto y yo creo que no se puede avanzar en el país si no hay una política global clara en materia agrícola porque lo que estamos viviendo en Honduras es una tragedia humanitaria una tragedia humanitaria que es más dura en el campo y en las áreas marginales de las ciudades que son también campesinos emigrados a la ciudad es decir aquí el problema es la migración del campo a la ciudad la primera migración es a la al barrio al barrio de la ciudad y después al exterior es un problema que es nacional e internacional y esa migración a las ciudades hace que la mayoría de la gente viva dos vidas porque siguen viviendo relacionados con los pueblos no se desligan del pueblo y no se insertan acá y sufren aquí la violencia de las ciudades y allá sufren el hambre y la penuria entonces es una tragedia humana y no hay que jugar más con esto el país ya no puede más tenemos que hacer responsablemente un cambio en el país es un cambio político el que tiene que venir porque la política es la que domina todo y la política es la que puede levantar o hundir los países y estamos en el límite gracias a todos ustedes por haber comparecido esta mañana en la entrevista a ustedes por dejar que lleguemos a sus hogares formen sus propias conclusiones sobre este tema agricultura nacional y las fuerzas armadas buenos días sigan con canal 11 y las fuerzas armadas